La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dios te salve María y llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo infinitamente se ha amado infinitamente se ha amado hay oportunidad que se ha amado y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Espíritu Santo